Ladies and gentlemen, I'm your DJ Bajo las mezclas, que son DJ, en vivo y en directo Tundi, production 3, 2, 1 Bajo las mezclas, que son DJ, en vivo y en vivo Bajo las mezclas, que son DJ, en vivo y en vivo Bajo las mezclas, que son DJ, en vivo y en vivo Bajo las mezclas, que son DJ, en vivo y en vivo Bajo las mezclas, que son DJ, en vivo y en vivo Bajo las mezclas, que son DJ, en vivo y en vivo Bajo las mezclas, que son DJ, en vivo y en vivo Ule soko sao, su boloña wabayo bao Si yo gire chula, tuñe jebo kuba Walo toka me botalale Eba chayomoo, o alomo o Melomo yao, e yale tu eri pele Eba chayomoo, o alomo o Melomo yao, e yale tu eri pele Tosa y moja ye chula, we No botalale poto, o, o E yale, a Oka jorra tuya, ola Tato obe, a sesi, ola Masi mila, e Ebo kaya, yale, a we Ebo kaya, yale, a we E, o bote we, yale, a we Tosa y moja ye chula, we No botalale poto, o, o E, yale, a Oka jorra tuya, ola Tato obe, a sesi, ola Masi mila, e E, o, 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 o DJ en vivo y en directo. ¡Gracias! 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 Tundiproducciones. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A tu mano a la patrón Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, amén Aleluya, amén Aleluya, amén Bajo las mezclas K-Zon DJ En vivo y en directo A bailele, a bailele A muy ese chiosito lo me A bailele, a bailele A muy ese chiosito un ello Y en la ventana lo que grabó Yeh, a la esquina seque Y en la ventana lo que grabó Yeh, a la riachone A bailele, a bailele A muy ese chiosito un ello A bailele, a bailele A muy ese chiosito un ello Y en la ventana lo que grabó Yeh, a la esquina seque Y en la ventana lo que grabó Yeh, a la riachone ¡Vame! Con la ese y el. De hecho w non ecu a madi. Con la ese y el. Da mouni necope si. Con la ese y el. Da mouni necope yye yye. Con la ese y el. Con la ese y el. Con la ese y el. Ah. No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yeah. 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 La której a go-go-go-go-go La której away la cuestión Ja Botolo La której a go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go-go La playa es que una discovering DJ La której a go-go-go-go En pan amoculación Ja Botolo ¡Suscríbete! 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 Para las mezclas, quien son luches, quien vive mejor Mobe, wea pa' lo loriosa, oloriosa, ochipala, mobe Abo, nae, feyo, buleki, lo guanala, lo voto Mové, guía pa' la oloriosa, oloriosa, ochi pa' la mové Bajo las mezclas, K-Zone DJ, en vivo y en directo La France is gale Alec bojollis B shape, bro La France is gale Alec bojollis B shape, bro percent original Voila, voila, verdura Paldo, aceite de palma, mezclarla con el huevo ordinal Esta es la música de San Hugo Esta es la música de San Hugo Esta es la música de San Hugo ¡Suscríbete al canal! 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 Sonia, el matrimonio no fue feliz El matrimonio no fue feliz Ode, su papa no me quiso Ode, su mamá tampoco Ay, Dios de la muerte Ditiye, yo te quiero mucho Y te doy mi corazón, todo para ti Ditiye, yo te quiero mucho Y te doy mi corazón, todo para ti Gracias, Jehová Te doy mi corazón, todo para ti Te doy mi corazón, todo para ti Aleluya Oh, yeah Ay, ay, whoo Segue a 14, segue a conferir Si, guau Man, man, rame Si, amigo Llet, re USU A base, la cum me voy La cum me voy 当udin batifico batiz batiz quesad y cc oh yeah volcamos de mané gupéalo adoyale quesad y cc yo volcamos de mané gupéalo adoyale quesad y cc ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!